bienvenidos al canal de pasión a la parrilla muchas muchas gracias por estar con nosotros no olviden darle suscribir al canal en este vídeo vamos a preparar la receta del cocoque vamos a comenzar utilizando tres litros de leche que vamos a llevar en una olla y vamos a llevar a calentar vamos a notar en la orilla de la olla que empieza a haber unas pequeñas burbujas yo me apoyé de un termómetro para buscar la temperatura está alrededor de 80 grados y es el momento donde vamos a apagar el fuego y vamos a dejar reposar esos tres litros de leche entera que tenemos allí mientras tanto vamos a ocupar una taza de yogurt griego yogurt griego sin azúcar la vamos a colocar en una en un recipiente de cristal y vamos a empezar a mezclar poco a poco la leche que tenemos en la olla antes de empezar a mezclar es muy importante que la leche que tenemos allí la hayamos dejado reposar hasta que llegara más o menos entre 38 a 40 grados centígrados si no tienen un termómetro se pueden apoyar metiendo el dedo meñique la punta de dominique a la leche y notar que ya no quema que ya pueden soportar la temperatura y una vez que esté en este en esta temperatura alrededor de 38 a 40 grados centígrados vamos a tomar dos o tres cucharadas de leche las vamos a poner junto con el yogurt griego que tenemos en el recipiente de cristal y vamos a comenzar a revolver la intención de esto es empezar a temperar el yogurt junto con la leche para que tomen una temperatura semejante es importante que el yogurt lo hubiéramos dejado un rato ya fuera del refrigerador antes de empezarlo a revolver no queremos que haya un choque de temperatura entonces el yogurt antes de empezarlo a mezclar con la leche ya lo tenía yo a temperatura ambiente lo empiezo a mezclar poco a poco con la leche que tengo en la olla que estaba a estos 38 40 grados y una vez que ya lo tengo revuelto que ya está un poco más líquido lo voy a regresar a la olla completamente voy a revolver un poco de lo que tenemos allí voy a quitar ya la olla de la estufa la voy a tapar aquí me apoyé de una olla express por el tamaño por las dimensiones de la olla no tiene que ser una olla de presión puede ser una olla convencional voy a tapar con una cobija un cobertor de lo que me pueda apoyar la olla para que nos aseguremos que mantenga temperatura y la voy a dejar sin moverla durante 24 horas al día siguiente ya que ha pasado este tiempo voy a descubrir la olla voy a quitar la tapa y entonces ya nos podemos encontrar que tenemos listo el jocoque líquido esto ya está listo para comer preparamos en una de las recetas de pasión a la parrilla unas calabacitas a la parrilla que agregamos un poco de jocoque y sátar para acompañar busquen esa receta también quedó muy buena este producto ya está listo para comer está las dos versiones del jocoque y lo que vamos a hacer ahora es seguir con la segunda etapa donde vamos a buscar retirar el exceso de humedad del jocoque líquido este jocoque que vemos aquí nos queda muy líquido aún y que puede ir muy bien acompañado con arroz calabacitas algunos otros platillos muchísimas gracias por ver este vídeo no olviden darle suscribir nos vemos pronto